Buenas noches. La borrasca Gloria aún va a dejarnos precipitaciones durante las próximas 24 horas. En principio a partir de mañana por la noche y al domingo por la mañana podríamos decir que nos abandonará por completo. Hoy ha seguido dejando precipitaciones, aunque han sido lluvias nada que ver con las del Mediterráneo y tampoco nada que ver con las que ayer se registraban en la provincia de Málaga. La precipitación ha ido lentamente a menos, aunque aún durante las próximas horas habrá que estar pendientes. Especialmente de nuevo en la provincia de Málaga. Hoy además la ubicación de la borrasca ha hecho que se notara un incremento de la nubosidad en buena parte de la meseta sur y de la meseta norte. Ha llovido de forma débil en prácticamente todas las provincias. La evolución de imágenes del satélite Meteosando os muestra las precipitaciones que afectaban sobre todo el suroeste del país durante las últimas horas. En Huelva Capital han recogido más de 20 litros por metro cuadrado, pero fuera de Capitales encontramos hasta 47 litros, por ejemplo, en Jimena de la Frontera. De hecho, en algunos pluviómetros del término municipal se han recogido cerca de los 60 litros por metro cuadrado. Las temperaturas donde la jornada ha sido nubosa se han quedado de nuevo cortas por debajo de los 10 grados. En cambio, se mantienen suaves en el Cantábrico 13-15 y recuperan también algunos grados en toda la zona del Mediterráneo. Mañana las temperaturas mínimas bajan sobre todo en el cuadrante noroeste y el extremo occidental de la Península Ibérica y las máximas también descienden menos en las zonas más elevadas. Y es que seguimos con la borrasca. Este es el centro de la perturbación. Se va a ir moviendo lentamente hacia el centro de la Península Ibérica durante las próximas horas. Acabará por dejar precipitaciones en buena parte del centro peninsular de cara a mañana. Y hasta el domingo a mediodía no veremos cómo ya la borrasca se diluye y se aleja por completo de la Península Ibérica. Cada momento mañana por la mañana lloverá de nuevo en el suroeste, sobre todo en Andalucía, especialmente en la costa malagueña, aunque también el modelo nos indica de hecho aparato eléctrico en buena parte del Golfo de Cádiz. Y la lluvia irá llegando, de hecho se mantendrá en muchos puntos de la meseta sur, Extremadura y el sur de Castilla y León. La precipitación por la tarde se extenderá en muchos puntos de Castilla y León, aunque lloverá de forma débil. La Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura seguirá en Andalucía. Y vean, como el modelo indica picos de más cantidad de precipitación, especialmente en la costa malagueña. Y ya mañana por la noche la lluvia se va a mover hacia el este peninsular, pero será precipitación muy débil. En Galicia y el Principado de Asturias verán un incremento de la novosidad, pero sin lluvia mañana. Y con esas temperaturas que se mantienen parecidas a las de hoy, o uno o dos grados como mucho más bajas las máximas respecto a los valores de hoy. Sí que podría llegar a llover en el interior de Cantabria, el País Vasco, algo en la Rioja y en la Comunidad Foral de Navarra, sobre todo por la tarde. Lluvias débiles en cualquier caso y las temperaturas parecidas o ligeramente más bajas, especialmente en el que teníamos hoy. Y en principio en Canarias tenemos una jornada variable, sin precipitaciones, también se mantienen no afectadas por la borrasca Gloria y las temperaturas máximas entre los 18 y los 22 grados. El domingo, como les decía, la borrasca ya se queda engullida por la circulación general atmosférica, se aleja y se acerca un frente, pero es un frente muy poco activo. Ese frente podrá dejar precipitaciones a últimas horas por el noroeste. La borrasca por la mañana dejará muchas nubes probablemente, en buena parte del centro peninsular y alguna gota a primeras horas, pero luego ya no. Y el frente empezaría a dejar precipitaciones a última hora del día. Las temperaturas mínimas bajan, al estar el cielo un poquito menos nuboso, esperamos que los valores de primera hora sean un poquito más frescos y las máximas se recuperan por lo contrario, porque habrá más claros y las temperaturas podrán ascender. Con lo cual tenemos Meseta Norte, Cantábrico Oriental y Alto Ebro con ambiente variable. Muchas nubes bajas por la mañana y la lluvia llegando a Galicia por la noche. Como decíamos, las temperaturas son un pelín más altas, aunque seguiremos con un ambiente fresco. Encontramos también una mañana muy nubosa en Extremadura, la Comunidad de Madrid y Castilla. La mancha a la tarde probablemente mucho más soleada, alguna lluvia residual de primeras horas de la mañana, las máximas entre los 10 y los 12 grados. Y ocurre lo mismo en Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Habrá algunas nubes dejando chubascos débiles a primerísima hora, solo para los más madrugadores, el domingo. Luego se impondrá el sol, donde sí que podría quedar algún chubasco un poquito más, durar un poquito más, sería en Baleares. Las temperaturas también se notan un poquito más altas. Jornada ya menos nubosa en Andalucía. Por la mañana podría caer alguna precipitación muy débil en las Béticas. Lo mismo ocurre en la región de Murcia, jornada nubosa, pero con pocas lluvias, intervalos de nubes en el archipiélago canario. Las temperaturas máximas ligeramente más elevadas. Y la semana que viene, un tiempo al principio bastante tranquilo, con circulación zonal, que ya saben que siempre les cuento, que indica precipitaciones por el noroeste. El jueves puede que nos pase una borrasca un poquito más cercana, que pueda dejar lluvia más generalizada. El resto de la semana se mantiene, pues eso, con un tiempo bastante parecido, estable y el fin de semana que viene bastante anticiclónico. Bueno, lo dejamos aquí, pero no queremos irnos sin recordarles que hoy tenemos final. Hoy es el último programa, el final de Masterchef Junior. No se lo pierdan, buenas noches y hasta el lunes.